A Roenie se le está haciendo difícil a los bateadores tomarle buena madera. ¡Contacto! Profundo para el janín izquierdo. No la vi. Le dio con un cigüeñal. ¡Al maíz! Cuadrangular enorme, enorme, enorme. Aquí para Mel Rojas Jr. ¡Qué palo Tommy Troncoso! ¡Qué palo Tommy Troncoso! No había dudas. Así que el equipo de los Tigres del Licea aquí con este aldabonazo de Mel Rojas Jr. conectando por todo el left field, fabrica la primera carrera. Lo llevó a 3 y 2. Ese debió ser como el noveno picheo de Mel Rojas. Finalmente logró conectar el batazo hacia el left field para empujar y anotar la primera carrera del equipo de los Tigres del Licea. Fíjense la importancia del cuentagotas como yo le había estado hablando.